Los grandes artistas copian y los genios roban Una frase de Pablo Picasso la cual viene con manillo al dedo Por los últimos acontecimientos que se ha dado entre el plazo muy largo del lanzamiento de Delta Force Y si no sabes que es, pues se presenta como una gran competencia para los shooters de Occidente Hace unos días en la página oficial de Delta Force Hablamos en la página oficial Se vio por error una imagen promocional de Battlefield 2042 Dando rienda suelta al tema que ya se venía sonando Sobre que Delta Force es una copia de Battlefield Y no de Battlefield en general Sino que es una copia enteramente de Battlefield 2042 Antes de iniciar debo de decir que en este canal la mayoría del público tiene más de 25 años Y estoy seguro que ese es el promedio de edad de gente que consume contenido de Battlefield Así que ya estamos grandecitos Ya tenemos pelos en el sin esquinas Así que no toleraré insultos Si quieres dialogar, adelante Pero si solamente vienes a tirar mierda Ahórrame la molestia de darte van o mejor de leerte En este caso me iba a quedar callado porque la verdad me interesa poco el tema Pero me veo en la necesidad de dar mi opinión Ya que el colega Loftrillero Habló al respecto Mire su video y estoy de acuerdo con él en algunos puntos También mire el video de Aquiles Y de igual manera concuerdo con algunos puntos También me veo en obligación de aclarar que jamás he entablado conversación con ninguno de los dos mencionados Para que después no vengan a decir que estoy defendiendo a alguien que porque solamente es mi amigo La verdad es que no es así Salgo a hablar ya que al menos para mi La gente que ha seguido subiendo contenido de Battlefield Ha hecho más por la comunidad Que esa gente que solo se queja y llora en los videos hablando de Battlefield 2042 Creo que hay que pensar frío Y decir abiertamente que ojo no pasa nada Si el equipo que está detrás de Delta Force Ha tomado claramente inspiración en el 2042 Incluso en la guerra de clones Y sé que vendré un listillo a decir No bro Delta Force salió antes que Battlefield Pero estamos hablando de Battlefield 2042 Y de Delta Force de 2024 No de juegos de más de 20 años de antigüedad Mostrar las muchas cosas que tienen en común Ambos juegos sale sobrando Porque como lo dijo Juan Gabriel Lo que se ve no se pregunta Y lo que se ha visto es más que suficiente Desde claras referencias al título de Electronic Arts Dejando de lado el punto principal del video Donde Delta Force se inspiró claramente en Battlefield 2042 Quiero decir que comprendo el enojo de la gente con el 2042 Lo entiendo a la perfección Entiendo por qué no le permitieron tener una guerra de clones Entiendo por qué se enojaron cuando salieron skins con temática Entiendo el enojo con la falta de destrucción Saben por qué lo entiendo Porque sé el peso que tiene la palabra Battlefield Donde cualquier otro juego puede hacerlo Pero Battlefield se le necesita exigir más Por la trayectoria que tiene Y por qué a Delta Force se le acepta Con las similitudes que existen entre los juegos No se puede llegar a un caso físico de demanda Pero lo que mostró por error Obviamente que dicen que fue un error Implica que posiblemente puedan realizar una investigación Lo podemos tomar como un simple error O como una buena estrategia de marketing El equipo de desarrollo dijo que fue un error Pero como no verás que una imagen no es tuya Que incluso tiene marcas de agua O será acaso que Delta Force ya está planeado sacar Su copia entre muchas comillas de la operadora O de la gente como lo dicen de Blasco Y un mapa similar a punto crítico de la temporada 4 del 2042 Lamentablemente parece que Delta Force ganó a pulso El Battlefield de Temu, el Battlefield de AliExpress O también teniendo más adjetivos Traté de evitar de hacer comparaciones Porque a pesar de que ambos juegos apuntan al mismo público Ya en papel son juegos diferentes Al menos para mí Delta Force es una gran imitación de Modern Warfare 2019 Y lo sostendré aquí hasta que ya nos hable de este juego Pero a rasgos ya mencionados No ayuda a ser comparativa Solamente el tiempo lo dirá Cuando saquen una versión de Ángel Una versión de Zain O algo que se viene semejando a una versión china Pero de sondas veremos que ahora sí es un plagio Y no, bueno, no un plagio Sino es una inspiración Casi tirándola a plagio Pero ojo, no hay nada O sea, todo lo que se para aquí Es una línea muy delgadita Entre plagio e inspiración Si eso sucede Ya veremos oficialmente La copia china de Battlefield 2042 Que ojo, es bromis Pero si ustedes quieren no es bromis Es muy fácil llegar y apuntar con el dedo Pero les pido que no se dejen llevar por provocaciones También he visto creadores de contenido Que hacen comparaciones de una manera muy poco ética Tirando mierda a diestra y siniestra Al seguir esos comportamientos Solo fragmentan la poca comunidad que queda de Battlefield Es una de las razones por las cuales Yo trato de no insultar mis videos Ya sea a otros creadores de contenido A jugadores Incluso a la misma DICE Porque todos en algún momento Tenemos algo en común Que es la saga que nos ha dado muchas horas de diversión Les dejo de tarea que saquen sus propias conclusiones Las dialoguen No se dejen llevar por comentarios agresivos o despectivos Y ayuden a la comunidad a que se mantenga unida Juega lo que tú quieras Pero juégalo porque a ti te guste Porque a ti te agrada Y no porque un tipo en internet te diga que el juego va muy bien Para ir finalizando Con esto de la inspiración es buena Suena raro y obviamente poco ético Pero si nos ponemos a pensar Nada de lo que hemos visto en el mundo Del entretenimiento es completamente original Claro que a robarle una idea Avances más rápido que tu competencia La clave está en cómo haces que esa idea Se vuelva una parte esencial de ti Adaptarla a ti Moldearla a ti Y hacer presente esa idea que es tuya Aunque de innovador no tenga casi nada Activision y DICE Estas alturas saben de la existencia de Delta Force Que se preocupan o hagan algo al respecto Lo dudo Porque ya se demostró que a pesar de que entreguen juegos a media Saben que ellos venderán Lamentablemente así es El ejemplo más grande que yo les puedo poner es Modern Warfare 3 Básicamente fue un contenido recortado de Modern Warfare 2 Y no fue un fracaso en ventas Y lo mismo pasó con Battlefield 2042 Ustedes creen que si ese juego no hubiera sido mínimamente rentable Hubiera durado 3 años Claro que no Y al menos para mí lo más innovador que trae Delta Force es básicamente que es un triple A Pero completamente gratis Que ojo No porque sea gratis debes de permitir que se rían en tu casa Tampoco a ese grado Pero veremos como esta decisión afecta a la industria en general Y decir que es mejor solamente el tiempo nos lo dirá Ya vamos llegando al final de este video Me gustaría leer tu opinión en la caja de comentarios Y te quiero recordar que tu salud mental también es demasiado importante Y ya saben En caso de que no los vea Buenos días, buenas tardes y buenas noches Adiós